Música 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 Y me siento obrigado a mi vida Y se alejó No hay otra línea Si puedo ir Ya no me puedo ir Desde que te fuiste Música Nada ha cambiado Todo sigue igual Pero me cuesta mucho ir a llorar Si por verdad no te dejas Despegando de mí Desde yo Desde que me fuiste Viajo a Israel sin un día Desde que me fuiste Soy un paso sin timón Sin ver a mi control Desde que me fuiste Viajo a Israel sin un día Desde que me fuiste Soy un paso sin timón Sin ver a mi control No, 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 no Gracias.